hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el fondo de pantalla de las conversaciones de nuestro whatsapp en el iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro whatsapp vamos a elegir el whatsapp de una persona que queremos cambiar el fondo de pantalla vale que sería el fondo de las conversaciones vamos a darle clic al nombre de la persona vendremos hacia abajo y le daremos clic en fondo de pantalla y sonido le damos un clic ahí aquí ahora vamos a darle clic elegir un nuevo fondo de pantalla aquí puedes elegir de los que te salga aquí o darle clic aquí para elegir los fondos de pantalla bueno tus fotos de tu iphone vale aquí ahora si te fijas casi no me sale foto no nos saldrá todas nuestras fotos que harás le darás clic en administrar aquí ok le darás clic en seleccionar más fotos vale y aquí ahora si os fijáis las fotos que me salía anteriormente son solamente las que están seleccionadas aquí entonces para que te salga más fotos vas a tirar hacia abajo vale y vas a elegir las fotos que tú quieras para poner como fondo de pantalla en este caso voy a seleccionar esta de aquí le daré clic en ok vale déjame ver recientes ahora mira ya me sale la foto aquí vale ya me sale la foto que yo quería aquí está la foto vamos a seleccionar más o menos como quieras que esté la foto así vale como como va a quedar yo lo dejaré así le damos clic aquí abajo en fijar vale y todo listo retrocederemos hacia atrás hacia atrás y si os fijáis ahora ya hay una foto la que puse yo como fondo de pantalla vale vamos a venir a otro número y si os fijáis aquí no hay ninguna foto porque claro en este caso yo solamente cambié la foto del fondo de pantalla de whatsapp de mi mujer vale entonces si lo queréis queréis hacer con más conversaciones de whatsapp tenéis que entrar en cada una de las conversaciones y cambiar a tu gusto ok entonces buenas chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial